Se llama Ando Bien Cuparito Hay los corridas para toda la gente quemadora Yo sé que la conocen y dicen más o menos Aquí, pa' andar a gusto no ocupamos que haya causa Siempre andamos bien alegres y sin pausa De elegancia y acordancia Siempre firme para andar en la vagarancia Seguimos a tirar party Ya invitamos unas damas Botellas, tragos de bujanas pa' animarlas Con la banda, los corridos Quieren en vivo pa' pistear la buena charla Atizando la María me curé No cae mal un cigarrito pa'l estrés Ahí nos ve Que ando bien Música En nadas, andar entrando sin seguirla cotorreando Otro trago para que vayan pensando Si quieren seguir pisteando a cual de todas Pa' irse a perder un rato Pa' bailar Que me presenten las amigas pa' seguirla Para que sea lo que música Para que sea lo que música las provoque Poquita acción y distracción Perdo el control sin importar la medianoche Y seguimos porque ya salió la luz Y ya toca prender otro de la cruz Ahí nos ve Salucita mi bien Música ¡Suscríbete al canal!